Vamos a tomar nuestro asiento Iglesia, vamos a prepararnos para recibir la Palabra de Dios esta mañana Si tú traes tu celá o si no lo traes, te quiero animar a que lo traigas Estamos en el día 14 y después del día 14 tenemos espacio para tomar apuntes Entonces si tú eres alguien que quiere seguir estudiando lo que Dios nos está hablando cada domingo Yo quiero animarte a que tomes apuntes Si dices es que yo no soy rápido, es que yo batallo, es que a mí me cuesta Por lo menos escribe las citas bíblicas y las citas bíblicas serán el ancla durante la semana Para tú poder saber que Dios nos está hablando Muy bien, hemos estado en nuestra serie Una batalla invisible En un mundo que? Visible Estamos en una batalla que no podemos ver En un mundo que si podemos ver Y hemos estado estudiando Efesios capítulo 6 verso 10 al 17 Quiero que lo leamos todos juntos esta porción de la escritura Lo vamos a leer de aquí de la pantalla Y que podamos nosotros saber de qué es a lo que estamos hablando Tal vez tú vienes por primera vez, nos estás visitando Y puedes tener un contexto de esta serie Dice así, a la cuenta de tres, uno, dos, tres Una palabra final Sean fuertes en el Señor y en su gran poder Pónganse toda la armadura de Dios Para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso Sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso Y contra espíritus malignos de los lugares celestiales Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios Para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal Así, después de la batalla Todavía seguirán de pie firmes Defiendan su posición Poniéndose el cinturón de la verdad Y la coraza de la justicia de Dios Pónganse como calzado La paz que proviene de la buena noticia A fin de estar completamente preparados Además de todo eso Levanten el escudo de la fe Para detener las flechas encendidas del diablo Pónganse la salvación como casco Y tomen la espada del Espíritu La cual es la palabra de Dios Hoy vamos a ver la quinta pieza de la armadura Que es el casco de la salvación Y en estos pasajes que acabamos de leer Podemos resaltar La primer cosa es que nosotros tenemos que ser fuertes En Dios, en el Señor No podemos entrarle a esta guerra En nuestras propias fuerzas Número dos Podemos resaltar que nuestra lucha No es contra carne ni sangre No es contra gente Es contra demonios Es contra el diablo Son principados espirituales Y tenemos la armadura de Dios Accesible a usarla en cualquier momento Todos los que hemos creído en Jesús Todos los que hemos sido redimidos por Jesús Ahora Pensando en todas las piezas de la armadura Esta es una de las armaduras que dice Que tenemos que ponernos Y yo me hago la pregunta ¿Por qué crees que Pablo Escogió asociar la salvación con el casco? O sea, ¿por qué Pablo dice La salvación es la similitud con el casco? Ahora vamos a ver ¿Qué es lo que produce un casco? O sea, la importancia de los cascos en la actualidad A lo largo de la historia Los cascos han salvado a muchas personas Sencillamente El casco inició principalmente para las batallas Para la protección de las guerras Pero en la actualidad Nosotros vemos cascos en deportes Para manejar motocicletas Para andar en bicicleta Usamos cascos Los ingenieros en las construcciones En las minas Tienen que entrar con los cascos Y aquí me trajeron Estos dos cascos Traté de buscar uno militar Que se supone que es súper fuerte Pero Este es el que quizás Estamos más acostumbrados a ver Aquí en nuestra ciudad El que entras para usar en construcción En la mina Y literalmente Hay lugares donde no puedes entrar Si no usas este casco ¿Por qué? Pues por protección Ahora tenemos Este otro Que se usa en los deportes Y hay hasta películas De lo que Este tipo de deporte Causa En la cabeza Por la fuerza de los golpes Y las caídas Y los traumatismos Que cada jugador Puede llegar A ser expuesto Y la gente empezó A crear estos cascos Que están diseñados Para poder evitar Todos estos daños Durísimos Al mismo tiempo Cómodos Otros tienen ahora Visores Que le puedes bajar Y tiene algo Para proteger los ojos Otros tienen hasta Comunicación interna Y es todo este tipo De cascos Si vemos el de las motos Si vemos el de las bicicletas Todo mundo dice Cuando andas en una moto En una bicicleta Usa el casco Usa el casco Los que van a esquiar Los que andan haciendo snowboarding Traen casco ¿Por qué? Porque un golpe En un árbol Con otra cosa El impacto Es fatal O puede llegar A ser fatal Así que Vemos que Aunque el casco Inició En la guerra La importancia De cubrir Nuestro cerebro Nuestro cráneo Es vital Para que nosotros Podamos Seguir con vida Aún En los deportes También el casco En el área militar Se usaba Para distinguir Los rangos Y mucha gente Usaba su casco En ceremonias Porque distinguía El rango Que tenían Así que El casco A lo largo Ha sido usado Número uno Por la protección Al cerebro Y número dos Por la identidad Cada casco Que usan Los jugadores Llevan el emblema De su equipo Llevan el color De su equipo ¿Por qué? Porque genera Una identidad En las personas Ahora Vamos a irnos Al casco romano Si tienen En la pantalla Ayúdenme a poner La imagen Esta es Una de las versiones Del casco romano Ha tenido Muchas Actualizaciones El casco Pero si ustedes Ven El que está Aquí enfrente Tiene Pues todo Este Esta cosita Roja Arriba El penacho Gracias Gracias Y los demás No Entonces Ahí se veía La primera Distinción De quien Era el general A cargo Y así El casco Digo No vamos a ver Una clase de historia Pero Empieza a tener Muchas evoluciones El casco romano Al principio No tenía Estos protectores En las mejillas No tenía el protector En el cuello Y era construido Básicamente De Bronce De hierro Y bronce Y la función Principal Si ustedes se dan cuenta Como están La espada Que tiene Era una espada Que se le llamaba La espada Ancha Y esta espada Medía más o menos Como un metro De noventa A un metro De distancia Pero las guerras Eran de corto Alcance Y esta espada Tenía doble filo Ahora En este tipo De lucha Y cuando Pablo está hablando Está hablando De que la protección Del casco Va porque La persona Va con esta espada Y si tiran De este lado Y si tiran De este De cualquier lado Te va a cortar Y empiezan A crear Estas protecciones A los lados Y las protecciones Al cuello Porque Fácilmente Pudieran Decapitar A la persona Lo cual Sucedía Con este tipo De espadas Los romanos Los romanos Son los que Perfeccionan Toda esta Forma De armadura Para poder Estar completos Y no salían A la batalla Sin su casco No había forma Que si ellos salían A empezar A caminar Para ir a la batalla Al encuentro Llevaran su casco En la mano Su casco Siempre Iba En la cabeza Ahora Vuelvo a repetir Hablando de esto ¿Por qué Crees que Pablo Escoge Asociar La salvación Con un casco Romano? Si en lo natural Era para proteger Que no te Decapitaran Que no te Partieran El cerebro En dos ¿Por qué Pablo Escoge El casco Con la salvación? Pablo Escoge El casco Creo yo Porque Nuestros Pensamientos Es donde Está todo Lo que somos Nosotros somos Lo que pensamos Proverbios Dice que así Como el hombre Piensa Así es Él Y cuando Nosotros Somos un blanco Fácil Para el enemigo A través De nuestra Mente Estamos Acabados Ahora Quiero que veamos ¿Qué es El casco De la salvación? Porque Pablo Le está Hablando A cristianos Pablo No está Hablándole A gente Que no Conoce De Cristo Así que Pablo No se Refiere Al perdón De nuestros Pecados Y a la Reconciliación Con el Padre Por medio De Jesús Pablo Se está Refiriendo A la Identidad Y a la Protección Que recibimos A través De la Salvación Pablo Está diciendo La salvación Produce Identidad La salvación Produce Protección Así que Empecé A buscar Bueno De qué Se trata Esta salvación Porque Repito A veces Leemos Esta porción De la armadura De Dios Y quizá Tú Creciste Con la idea Ah El casco De la salvación Eso se trata Acerca de que Yo un día Voy a ser salvo O de que Se trata De la salvación De lo que Jesús hizo Y al parecer No El diccionario Teológico Lexham Dice esto La salvación Es el rescate De un estado De peligro Y la restauración A la plenitud Y a la prosperidad Dice Cuando se usa La palabra Salvo Incluso Al hacer referencia A una nación Que se salva De enemigos Extranjeros No sólo Implica Que escapen De la muerte Sino que También Entren En un estado De salud Plenitud Victoria Y seguridad Salvación No es el punto De decir Ah Si Jesús Me va a salvar De De que me va a salvar O salvación Es para el futuro Salvación En la Biblia Implica Que restaura El estado En donde Estabas viviendo Porque estabas En peligro La primer La primera Definición Es Si Te rescata Del peligro Pero te restaura Te da Plenitud Te da Prosperidad Te da Seguridad Te da Victoria Así que Cuando Cuando tenemos Este entendimiento De salvación Salvación Implica Todo En nuestra vida Dios Salva Holísticamente Dios 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 No hace Solo Ah Salve Esta Parte De tu Vida Dios Salva Y restaura El Evangelio No se trata De que Jesús Viene A resolver Nuestros Problemas Él Viene A resolver El problema Más Grande Que tenemos Es Que Estamos Separados De Dios La Biblia Nos dice Que somos Enemigos De Dios Y por Medio De Cristo Jesús Él Nos pone En paz Para Con Dios Ese Es Nuestro Mayor Problema Sin embargo Cuando Él Nos salva Y nos Da paz Para con Dios Salvación Entra A todos Los aspectos De la Vida Y empieza A restaurar Y empieza A limpiar Salvación Afecta No solamente El futuro Afecta Nuestro Presente De la manera En que Vivimos Ahora Cuando Nosotros Recibimos La salvación Cuando Cuando tú Dijiste Yo quiero Seguir a Jesús Yo quiero Arrepentirme De mis Pecados Cuando tú Y yo Recibimos Salvación Es que Hemos sido Redimidos Por Jesús Tú Y yo No hicimos Nada Para recibir Salvación Salvación Viene Como un Regalo Del Padre A través De su Hijo Jesucristo Tú Y yo No podemos Hacer Nada Para ser Salvos Recibimos La salvación Pero cuando Hemos recibido La salvación Nosotros Podemos Aplicar La salvación Cuando Tenemos Y cuando Aplicamos La salvación En nuestro Presente Tenemos Una correcta Identidad Y somos Protegidos De los Constantes Ataques Del enemigo Si el enemigo Va A Atacarnos En nuestra Mente Yo creo Que a lo Largo De la Escritura Podemos Ver Que el Enemigo Satanás Se dirige A derribar Nuestra Seguridad Y confianza En Jesús La palabra Que se repite Más veces En la Biblia Es No temas No temas No temas No temas No temas Porque yo Soy tu Dios Yo estoy Contigo No temas A lo Largo De la Biblia Satanás Usa La estrategia De perder La confianza En Dios En su Hijo Jesús ¿Quién Es Jesús? Nuestro Salvador Emanuel Dios Con nosotros Si tú Y yo Perdemos La confianza En Jesús Entonces Perdemos La confianza De nuestra Salvación Lo voy a volver A repetir Porque Podemos decir Que confiamos En Jesús Pero cuando Verdaderamente No estamos Confiando en Jesús Entonces Estamos Totalmente Inseguros De nuestra Salvación Y eso No tiene Nada que ver Con lo que Dios Hizo A través De Jesús En la Cruz Del Calvario Tiene que ver Con nuestra Mente Nuestra mente Está batallando Con estos Pensamientos Satanás Usa la Duda El miedo Y el Desánimo Para alejarnos De Dios Él señala Nuestros Fracasos Nuestros Pecados Nuestros Problemas No Resueltos Nuestra Mala Salud O cualquier Otra cosa Que parezca Negativa En nuestras Vidas ¿Para qué? Para hacer Perder la Confianza De que Dios Nos ama Y que Dios Nos cuida Estamos hablando Que Dios Es nuestro Padre Celestial Todos los Que somos Papás Amamos A nuestros Hijos Cuidamos A nuestros Hijos Dios Dios es Nuestro Padre Celestial Y Satanás Va a intentar Todo lo que Pueda Para poder Alterar Para poder Desviar Nuestra Confianza En el Amor De Dios Para con Nosotros En su Cuidado Para Nosotros Primera Carta A los Tesalonicenses Capítulo 5 Verso 8 Dice Esto Pero los Que vivimos En la Luz Estemos Lúcidos Protegidos Por la Armadura De la Fe Y el Amor Y dice ¿Qué Dice? Y usemos Por casco La Confianza De nuestra Salvación Fíjate Usemos Por casco Y Aquí es Donde Es Muy Interesante Eso Atrás Por favor La Confianza De Nuestra Salvación A veces El enemigo Empieza a Meterte Dudas Si Realmente Eres Salvo Si Realmente Tuviste Un Encuentro Con Jesús Si Realmente La Vida Que Has Llevado Jesús Jesús Puede Perdonar Tus Pecados Y Entras En Este Conflicto De Confío En Esto O No Puedo Confiar En Esto Pero Apóstol Pablo Nos Está Diciendo Que Usemos Por Casco La Confianza De Nuestra Salvación Pues Dios Escogió Salvarnos Por Medio De Nuestro Señor Jesucristo Y No Derramar Su Enojo Sobre Nosotros A Esto Me Refería Con El Mayor Problema Que Todos Tenemos Cristo Verso 10 Murió Por Nosotros Para Que Estemos Vivos O Muertos Cuando Regrese Podamos Que Vivir Con Él Para Siempre Híjole Dios Quiere Que Cuando Él Regrese Todos Podamos Vivir Con Él Para Siempre Nuestra Vida No Termina Cuando Nosotros Muramos En Esta Tierra Sigue La Vida Eterna En Un Lugar De Castigo En El Infierno O En La Eternidad Junto Con Él La Eternidad Sigue La Diferencia Es Con Quién Y Haciendo Qué Pero La Vida No Se Termina Cuando Morimos Aquí En La Tierra Pablo Dice Que Necesitamos Usar Este Casco Porque Si Confiamos En La Promesa Futuro Podemos Vivir Seguros En El Presente Si Si Yo Puedo Entender Y Confiar Que La Salvación Que Dios Me Ha Dado A Través De Jesús Es Verdadera Entonces Yo Puedo Estar Seguro En El Presente Puedo Vivir Seguro En El Presente Salvación No Solamente Es Un Beneficio Para El Futuro Salvación Impacta Nuestro Presente En El Momento En Que Yo Me Sé Perdonado De Mis Perdona Todas Mis Ofensas En Ese Momento Mi Forma De Caminar Es Diferente Actúo Diferente Vivo Diferente Tengo La Seguridad De Que Soy Perdonado Y Que Sucede En El Momento En Que Nosotros Entendemos La Salvación En Nuestra Vida Hay Un Cambio De Identidad Ven Conmigo Cambio De Identidad Ya No Soy Como Antes Ya No Vivo Como Antes Ya No Me Gustan Las Cosas De Antes Ya No Me Satisfacen Las Cosas De Antes Estoy Tratando De Vivir Mi Vida Anterior Y Ya No Lo Disfruto Y Algo Está Pasando En Mi Interior Dios Me Está Transformando Mi Corazón Y Mis Deseos Y Antes No Entendía La Biblia No Quería Leer La Biblia Pero Ahora En Cristo A Través De Su Salvación Ahora Traigo Una Biblia Conmigo Y Ahora Abro La Biblia Y Ahora Leo La Biblia Y No Solo Eso Medito En Ella Es Que Comienza A Haber Una Identidad Diferente Pero Cuando Nosotros Recibimos La Salvación Y No Aplicamos La Salvación Tenemos Un Problema De Identidad Del Tamaño Del Mundo Porque No Sé Si Soy De Cristo O No Soy O No Soy De Cristo Porque Estoy Estoy Con Estas Cosas De Que Me Gusta Esto Pero Pero Sé Que Amo A Dios Y Quiero De Dios Y Empiezo A Tener Un Conflicto Interno Pero Este Conflicto Interno No Sucede Nada Más Aquí Adentro Sucede En Nuestra Mente Nuestra Mente Se Convierte En El Campo De Batalla Y Hemos Hablado Al Respecto Hemos Hablado De Lo Que De La Importancia De La Renovación De Nuestra Forma De Pensar Pero Yo Quiero Repetir Esto Si Vamos A Usar El Casco De La Salvación Necesitamos Estar Conscientes Que la Guerra Está En Nuestros Pensamientos Yo Quiero Preguntarte Si Estás Tomando Apuntes Puedes Escribir Esta Pregunta ¿En Qué Generalmente Piensas Escribe El Pensamiento Que Está Todos Los Días Recurrente En Tu Vida Generalmente Terminas Pensando En Eso O Te Levantas Pensando En Eso Y Es Muy Importante Que Podamos Identificarlo Porque Si No Podemos Identificar Lo Que Estamos Pensando No Nos Estamos Dando Cuenta Que Lo Que Estamos Pensando Eso Es A Lo Que Nos Estamos Convirtiendo Hace Unas Semanas Rebeca Myers Nos Hablaba Acerca De Lo Que Produce El Dinero Y Como El Dinero Puede Quitar Nuestra Paz Y Ella Decía Te Has Dado Cuenta Que El Dinero O La Falta De Dinero Puede Quitarte El Sueño Pero Nunca Te Quita El Sueño Ay Amé Menos A Mi Prójimo Y El Dinero Se Convierte En Una En Un Factor De Nuestra Forma De Pensar Desde Muy Chicos Hay Niños Que Ya Piensan En Cómo Tengo Que Generar Dinero Y Son Hábiles Para Generar Dinero Y Están Pensando En Números Dinero Puede Quitarnos La Paz Sea Que Tengamos Mucho O Poco O Que Estemos En Deuda O Que No Estemos En Deuda Y Empieza A Minar Nuestra Forma De Pensar Así Que Nosotros Necesitamos Entender Generalmente Que Pienso En Que Estoy Pensando Y Lo Que Escribiste O Lo Que Pensaste Que Te Animo Que Lo Trates De Escribir Que Lo Trates De Plasmar En Un Papel Te Va A Ayudar A Ti Para Poder Identificar Cómo Voy A Luchar Contra Esta Forma De Pensar Hace 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 Diez Años Diez Años Va A Ser Este Diciembre Tuve Un Accidente Horrible Esquiando Me ¿Cuántos? Once Van a ser Once Gracias Mujer Virtuosa No No Podía Pasar Un Año Tiene Que Ser El Año Que Es Perfecto Porque Si No No Es Lo Mismo La Ilustración Hace Once Años Tuve Este Accidente Donde Estoy Sin Casco Esquiando Por Menso Y Estamos Estamos Divirtiéndonos Pero Estoy Esquiando Y la cosa Es que Para no Hacer Toda La Historia Larga Un Día La Voy Hacer Más Larga Y La Voy Usar Como Ilustración Pero En Este Punto Es Que Termino Mi Bota Termina Atascada En La Nieve Y No Se Sale La Bota Del Esqui Y Entonces Mi Pierna Hace Un 180 Grados Una Fractura En Espiral Fueron Como 12 Fracturas En La Tive Días Este Muchos Días En El Hospital 52 Semanas De Recuperación Y Así Horrible 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 Pero Cuando Como Los Esto Fue En Diciembre El 30 El 28 De Diciembre Y Como En Mayo Que Empiezo A Levantarme Con Muletas Para Ir A Una De Mis Sitas Con El Traumatólogo Me Empieza A Preguntar De Si Mi Casa Tiene Dos Pisos De Si Yo Practico Deportes Me Empieza A Hacer Varias Preguntas De Cómo Era Mi Vida Y Cómo Él Cree Que Debería De Cuidarme Porque Me Dice El Cartílago Que Te Quedó En Esa Rodilla Es Mínimo Y Si Tú Sigues Practicando Deporte De Alto En El Dolor Ahora Si Tú Quieres Cuidarte De Entrar A Una Prótesis A Los Tantos Años De Edad Este Pues No Lo Practiques No Lo Hagas Y Mantente Así Pues Camina Nada Más Camina A Lo Normal Esto Fue Hace Once Años Esto Fue Lo Que Me Dijo El Doctor Y Hagan De Cuenta Que Me Lo Dijo Y Para Mí Fue Una Ley O O O O O Me Olvidé De Cualquier Tipo De Deporte De Alto Impacto Es Más Ni De Correr Por Mi Propia Vida O O O O O Que Me Muera Me Voy A Guardar El Cartílago Que Me Queda O O O O No No Voy A Correr Por Mi Vida Porque Tengo Que Guardar Mi Cartílago E Hice Muchos Cambios Con Respecto A Esto Y A Principio De Este Año Estamos En Una Cena Con Unos Amigos Todos Corredores Y Ciclistas Y Entonces Me Dicen Oye Pues Tienes A Rebeca Ahí a Tu Lado Ya Lleva Cuatro Años Tengo Que Corroborar Contigo Tiene Cuatro Años Corriendo Haciendo Bicicleta No se te Antoja En lo Más Mínimo Practicar El Deporte O Salir Con Ella Y yo Pues Mi Respuesta Así De Seguridad Y De Hombre Fue No Yo No necesito Demostrarle A Nadie Que Si Sé O Que Si No Sé O Que Si Es Más Deportista Que Yo No Para Nada Y Entonces Me Dicen Deberías De Tratar Y Saco Yo Esta Oda Que Me Dijo El Doctor El Mismo No Es Que Tengo Muy Poco Cartílago Que No Sé Qué Y Que No Sé Cuánto Y Que No Sé Tanto Y En Eso Me Empiezo A Escuchar Yo Y Digo A Poco Yo Voy Andar Corriendo Maratones Y Voy Andar Corriendo No Sé Treinta Cuarenta Cincuenta Sesenta Kilómetros Pues No Y Qué Si Comienzo A Correr Un Kilómetro No He Corrido Ni Quinientos Metros En Once Años O Sea Qué Me Va A Pasar Si Corro Un Kilómetro Ahora Está La Conversación Y Yo Sigo Muy Puesto Con Que No Eso No Y Al Día No La Semana Siguiente Vamos A A Chihuahua Y Me Dice Rebeca Voy A Salir A Correr Y Pero Por qué Va a Salir A Correr O sea Ni Siquiera Está En La Casa Pero La Veo Que Ella Lleva Su Ropa Y Sus Tenis Y Todo El rollo Y Digo Pues Voy A Salir A Caminar Y Entonces Pero Dejo Que Ella Se Vaya Y Entonces Me Voy Yo Caminando Y Me Voy A Caminar Voy A Caminar Y Llego Al Kilómetro Y Digo Pues No Está Tan Mal De hecho Estaba Escuchando A unos Señores El Viernes Que Caminan Cinco Kilómetros Todos Los Días Y Digo Yo Por Adentro Estaba No Que No Me Vayan A Preguntar Pero Este Porque Son Mayores Que Yo Pero Están Jóvenes Este Y Y Empiezo A Caminar Y Al Día Siguiente Dije Voy A Correr Y Empiezo No A Correr A Trotar Es Como Esos Memes Que Salen Que Uno Siente Que Va A 100 Kilómetros Por hora Pero Es Una Tortuga La Que Va Ahí Háganme Cuenta Que Así Empecé A Correr Súper Despacito Y Digo Ah Pues No Está Tan Mal Y Entonces Voy Al Día Siguiente Y Corro Un Kilómetro O sea Yo Ya Me Sentía El Kilómetro Y Entonces Rebeca Me Dice Estoy Orgullosa De Ti Wow Así Una Gasolina Aquí El Corazón Y Entonces Me Empiezo A Dar Cuenta Que Si Puedo Seguir Corriendo Un Kilómetro Y Empiezo A Hacerlo Por Varios Días Seguidos Y Después Empiezo A Subir A Dos Kilómetros Y Después Empiezo A Subir A Tres Kilómetros Y Y Me Estoy Dando Cuenta Que Porque Rebeca Oye Y Te Duele Oye Y Te Duele Oye Y Te Duele Y Yo Pues No Entonces Y En ese Tiempo Pues Agarraba Cualquier Tenis Que Tenía Entonces Solo Le Dije Lo Único Que Si Es Que Me Duele El Pie Y Y Dice Rebeca Ven Que Ella Predicó Del Calzado De la Presa Del Evangelio De la Paz Entonces Me Dice Necesitas Unos Tenis Para Correr Porque No Puedes Correr Con Tenis Normales Entonces Yo le Dije No No Necesito Tenis Para Correr No Necesito Tenis Para Correr Pero Después Fui A googlear Que Si era Muy Bueno Tener El Tipo De Tenis Adecuado La Cosa Es Para Hacer Toda Esta Historia Resumirla Y Llegar Al Punto La Cosa Es Que Desde Mayo Tengo Corriendo Todas Las Semanas No Lo He 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 En Todo Pero En Una Sola Carrera Pero He 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 Gradualmente A Mi Paso No Corro Veloz No Soy Una Liebre Soy Una Tortuga Ninja Pero Pero Corro Soy Una Tortuga Pero Ágil Entonces Y Hace Unas Semanas Estoy Corriendo Y Me Doy Cuenta Que Durante Once Años Eso Que Esa Información Que Recibí Me Detuvo Y Me Paralizó De Poder Hacer Cualquier Tipo De Deporte Que Fuera Alto Impacto Cuando En Nuestra Vida Espiritual Nosotros Recibimos Información Acerca De Quienes Somos Que No Podemos Hacer O Que Podemos Hacer O Nos Aprisiona O Nos Libera Y Por Once Años Le He Tirado El Mismo Verbo A Cualquier Persona Que Me Diga Que Debería De Correr O Debería De Hacer Este Tipo De Ejercicio O Debería De Hacer Algo Practicar Algo ¿Por qué? Porque Mi Mente Entró A Una Prisión De Que No Podía Y No Podía Y No Podía Y No Podía Y La Cosa Es Que Cuando Empecé A Correr Dije Bueno Y Si Necesito Una Prótese De Rodilla ¿Y Qué? Pues No Es Una Cosa Del Otro Mundo Y Si Dios Me Quiere Sanar Pues Que Me Sane Y Le Pido A Dios Que Me Sane Pero ¿Por qué Vivo Once Años O O O Once Años Después Estoy Pensando Esto ¿No? ¿Por qué No Estoy Yo Creyendo Que Dios Me Puede Sanar ¿Qué? Y Si Dios Ya Me Sanó Y Si Tengo Cartílago Para Otra Vida O Sea ¿Por qué Sigo Yo Aprisionado En Esta Cárcel En Mi Mente De Que No Puedo Porque Cuando Hablamos De La Cuestión Espiritual Muchas Veces Estamos No No Puedo Ser Un Cristiano De Esta Manera No No Puedo Caminar En Fe No No Tengo El Recurso No No Tengo Las Cualidades No Sé Hablar En Público Soy Muy Malo Para Andar Con Gente Me Da Miedo Orar Por Las Personas ¿Quién Te Dijo Eso ¿De Donde Hemos Agarrado Estas Fortalezas En Nuestra Mente Que Nos Tienen Aprisionados Respeto Mucho Mi Doctor Lo Quiero Tengo Una Amistad Hablamos Pero Dije Bueno Pues Él Nunca Me Dijo Te Prohíbo O No Lo Puedes Hacer Me Dijo Si Quieres Tener Más Vida En Tu Cartílago No No Hagas Y Yo Lo Tomé Y Lo Puse No No Lo Puedo Hacer Porque Esto Me Va Hacer Daño ¿Qué Has Tomado Tú De La Escritura Que No Te Has Puesto El Casco De La Salvación Para Proteger Los Pensamientos Y Sigues Tú Justificándote Que No Puedes Avanzar El Reino De Dios Por La Razón Que Tú Dices Que No Puedes Porque Un Pensamiento Es Tan Poderoso Que Nos Paraliza Nos Mete A Temor Mi Temor Era No Quiero Atravesar Otra Vez Una Cirugía No Quiero Atravesar La Rehabilitación No Quiero Entrar A Eso Y En El Momento En Estoy Corriendo Digo Si Llega Pasar Una Cirugía Es Parte De La Vida Otra Más Otra Raya Al Tigre ¿Por qué El Temor Me Detuvo ¿Por qué Te Está Deteniendo El Temor A Ti De Entregar Toda Tu Vida En Fe Al Señor ¿Qué Es Lo Que Te Dijeron Cuando Eras Un Joven Un Adolescente Un Niño No Porque Si Haces Esto Te Vas A Volver Un Fanático Si Caminas De Esta Manera Como Dice La Biblia Vas A Dejar De Hacer Lo Que Te Gusta O Sea ¿Qué Es Lo Que Te Ha Limitado Así Que Yo Quiero Cerrar Con Esto Porque Hay El Casco Nos Protege De Tres Cosas Nos Protege De Las Dudas Nos Protege Del Desánimo Y Nos Protege De Todo Ataque Del Enemigo Lo Voy A Repetir El Casco Nos Protege De Todo Desánimo Nos Protege De Todo De Toda Perdón De toda Duda De todo Desánimo Y de Todo Ataque Del Enemigo Y Digo Hay Muchas Cosas Que El Casco Nos Puede Proteger Pero Quizá La Primera Es Cuando Dudamos Se Recuerdan Con Adán Y Eva En el Huerto Del Edén Y Satanás Lo Que Hizo Fue Que La Mujer Dudara De La Bondad De Dios Y Lo Que Dios Le Había Dicho O sea En el Momento En que Nosotros Entramos En Duda De Quien Es Dios Del Carácter De Dios Estamos Como En un Campo Minado No Sabemos Hacia Donde Caminar Y Yo Me He Topado A lo Largo De Los Años Que Varios A veces Dudamos Del Amor De Dios O sea Pasan Tantas Cosas En la Vida Que Que Quizá No Lo Decimos Verbalmente Pero Cuando Estamos Solos Y Cuando Estamos Atravesando Cosas Difíciles O Cuando Hemos Pecado Y Pecado Y Pecado Y Pecado Y Dices Yo No Creo Que Dios Me Ame Romanos Capítulo 8 Quiero Que Lo Leamos Todos Juntos Porque Si Tú Alguna Vez Has Dudado Del Amor De Dios Yo Quiero Que Te Grabes Esta Cita La Escribas Y Cuando Se Te Vengan Pensamientos De Es Que No Se Si Dios Me Va A Amar Porque Hice Esto Romanos Capítulo 8 Verso 35 Al 39 Dice Si Acaso Hay Algo Que Pueda Separarnos Del Amor De Cristo Será Será Que Él Ya No Nos Ama Si Tenemos Problemas O Aflicciones Si Somos Perseguidos O Pasamos Hambre O Estamos En la Miseria O En peligro O Bajo Amenaza De Muerte Como 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 Dicen Las Escrituras Por Tu Causa Nos Matan Cada Día Nos Tratan Como Ovejas En El Matadero Verso 37 Claro Que No A Pesar De Todas Estas Cosas Que Dice Nuestra Victoria Es Absoluta Por Medio De Cristo Que Que Quien Nos Amó Dice El Verso 38 Y Estoy Convencido De Que Nada Podrá Jamás Separarnos Del Amor De Dios Ni La Muerte Ni La Vida Ni Ángeles Ni Demonios Ni Nuestros Temores De Hoy Ni Nuestras Preocupaciones De Mañana Ni Siquiera Los Poderes Del Infierno Pueden Separarnos De Que Del Amor De Dios Ningún Poder En Las Alturas Ni En Las Profundidades De hecho Nada En Toda La Creación Podrá Jamás Separarnos Del Amor De Dios Que Está Revelado En Cristo Jesús Nuestro Señor Uy El Amén Hubiera Estado Más Fuerte No Ahí Nada Nos Puede Separar Del Amor De Dios Para Todos Aquellos Que Hemos Sido Perdonados Por Jesús Para Todos Aquellos Que Hemos Sido Redimidos Por Jesús Grábate Anota Esta Cita Porque Es lo Que A veces Pensamos Será Que Como Ya No Tengo Fe El Señor Ya No Me Ama Será Que Por La Forma En Que Soy El Señor Ya No Me Ama Será Que Porque La Regué Y Cometí Esto Hoy Dios Ya No Me Ama Y El Apóstol Pablo Dice Estoy Convencido Que Nada Podrá Separarnos Del Amor De Dios El Casco Nos Defiende Y Nos Ayuda A Vencer El Desánimo El Salmista En Salmo 43 Verso 9 El Expresa El Desánimo Que Trae Dice Oh Dios Roca Mía Por Que Me Has Olvidado Por Que Tengo Que Andar Angustiado Oprimido Por Mis Enemigos Sus Insultos Me Parten Los Huesos Se Burlan Diciendo Donde Esta Ese Dios Tuyo Por Que Estoy Desanimado Por Que Esta Tan Triste Mi Corazón Y El Mismo Responde Pondré Mi Esperanza En Dios Nuevamente Que Lo Alabaré Mi Salvador Y Mi Dios Alguna Vez Te vas Que Te Sientas Así Estoy Mal Estoy Deprimido Estoy Por Que Señor Por Que Me Dejaste Vete Vete El Salmo 43 Al 103 Hay Varios Salmos Donde El Salmista Expresa Su Angustia Y Empieza El A Hablar Y A Bendecir El Nombre Del Señor Estas Desanimado Porque No Recibes Respuesta Lucas Capítulo 18 Verso 1 Dice Así Cierto Día Jesús Les Contó Una Historia A Sus Disípulos Para Mostrarles Que Siempre Debían Orar Y Nunca Darse Por Vencidos Que Nunca Les Fallecieron Y Les Platican La Parábola De La Viuda Y El Juez Injusto Estás Desanimado Por Lo Difícil De La Vida Hebreos Capítulo 12 Verso 3 Dice Consideren Pues A Aquel Que Es Jesús Que Soportó Tal Hostilidad De Los Pecadores Contra El Mismo Para Que No Se Cansen Ni Se Desanimen En Su Corazón Estás Cansado Estás Desanimado Te Quieres Dar Por Vencido Piensas Que Esto Ya No Va A Funcionar Tu Matrimonio Tu Trabajo Tu Vida En Cristo Quieres Mandar Todo A La Basura Pongamos Nuestra Mirada En Jesús El Casco Nos Protege De Los Atacos Del Enemigo Y Estos Ataques Así Como Hay Cosas Que Pueden Sucedernos En Este Mundo Visible La Mayoría Son En Nuestra Mente En Nuestra Identidad Y Vuelvo Acabamos De Hablar Acerca Del Amor De Dios Pero Muchas Veces No Nos Consideramos Hijos De Dios Y Nos Sentimos Como Que Dios O sea Yo no Soy De La Familia De Dios Y Nos Cuesta Juan 1 12 Dice A Todos Los Que Creyeron En Él Y Lo Recibieron Les Dio Que El Derecho De Llegar A Ser Que Hijos De Dios La Próxima Vez Que El Diablo Empiece A Minarte Y Atacarte Con Que Tú No Eres Un Hijo Una Hija De Dios Repito Todos Los Que Han Sido Redimidos Por Jesucristo Tienen Tienen Derecho De Ser Llamados Hijos De Dios El Diablo Te va A atacar Con Que No Eres Perdonado Y Comienza Esta Cosa De La Culpa Y Que No Hay Perdón La Regaste La Regaste Pecaste Y Te Sientes Super Mal Y Está Bien Sentirnos Mal Y Arrepentirnos Y Acercarnos Al Padre Pero El Enemigo Lo Que Quiere Separarnos Y Solo Hacernos Sentir Que No Hay Perdón Para Lo Que Acabas De Cometer Colosenses Capítulo 2 Verso 13 Dice Ustedes Estaban Muertos A Causa De Sus Pecados Y Porque Aún No Les Habían Quitado La Naturaleza Pecaminosa Entonces Dios Les Dio Vida Con Cristo Al Perdonar Todos Nuestros Pecados Tú Y Yo Hemos Sido Perdonados Y si Nosotros Confesamos Nuestros Pecados Y Nos Arrepentimos Él Es Fiel Y Justo Para Perdonarnos Romanos 5 1 Dice Por lo Tanto Ya que Fuimos Declarados Justos A los Ojos De Dios Por Medio De La Fe Tenemos Que Paz Con Dios Gracias A Lo Que Jesucristo Nuestro Señor Hizo Por Nosotros El Salmista Dijo En el Salmo 27 El Señor Es Mi Luz Y Mi Salvación Entonces ¿Por qué Habría De Temer? El Señor Es Mi Fortaleza Y Me Protege Del Peligro Entonces ¿Por qué Habría De Temblar? Cuando Los Malvados Vengan A Devorarme Cuando Mis Enemigos Y Adversarios Me Ataquen Tropezarán Y Caerán Aunque Un Ejército Poderoso Me Rodee Mi Corazón No Temerá Aunque Me Ataquen Permaneceré Confiado ¿Te has Sentido Abrumado? ¿Has Sentido Que Tienes Un Conflicto Con Alguien Y Parece Que No Avanza Sientes Que Es Como Si Literal Lo Que Están Buscando Es Que Tropieces Te Caigas Y No Te Vuelvas A Levantar Y El Salmista Dice El Señor Es Mi Luz Y Salvación ¿Por qué Debo De Temer? Así Que ¿Cómo Vamos A ponernos El Casco Diariamente? Número Uno Renovando Nuestra Mente Con La Palabra De Dios Romanos 12 2 Dicen No Se Adapten A Este Mundo Sino Transformense Mediante La Renovación De Su Mente Para Que Verifiquen Cuál Es La Voluntad De Dios Lo Que Es Bueno Y Aceptable Y Perfecto Yo Tuve Que Renovar Mi Forma De Pensar Acerca De Mi Rodilla Y Mi Cartilagón Ahora Este Es Un Ejemplo Nada Espiritual Pero Tuve Que Renovarlo O sea Tuve Que Darme Cuenta Que El Temor Me Había Paralizado Y Que Ese Temor Había Construido En Mi Fortalezas Aquí En Mi Forma De Pensar Y Que Cualquier Persona Que Me Dijera Algo Tenía Yo Este Justificante Para Poder Decir No Yo Estoy Haciéndolo Bien Yo Estoy Bien Y No Darme Cuenta Que Estaba En Una Prisión Necesitamos Renovar Nuestra Forma De Pensar Saben Que Conociendo A Cristo Tenemos Todas Las Razones Del Mundo Para Ser Felices O sea Si tú Y yo Decimos Que Somos Cristianos Tenemos Todo Para Vivir En Paz Plenos Llenos De Felicidad Y Por Que No Vivimos Así Los Cristianos O sea Con Frecuencia Andamos Amargados Andamos Tristes Andamos Deprimidos Abatidos Endeudados Si Tenemos A Cristo En Nuestro Corazón Que Él Es La Plenitud Él Lo Llena Todo No No Necesitamos Nada Más Entonces ¿Por qué A veces Estamos O caemos En un Tuvo Un hoyo Obscuro Y hondo Sin esperanza Porque Porque El diablo Nos está Ganando La batalla En nuestra Mente Nuestro Casco Aquí De adorno Estoy jugando Estoy en el Partido Estoy en la Guerra Y El Fútbol Americano Es como Una guerra También O sea Se imagina Imagínate Tú En un Partido Fútbol Americano Sin casco De Adeveras No Tochito Ni de Banderita De Adeveras Y sin Proteger Tu cabeza O sea El diablo Nos está Dando Y tú No eres Y tú No eres Y tú No eres Y tú No eres El doctor Lloyd Jones Escribió En su libro Depresión Espiritual Esto Estamos Conscientes De que Gran parte De nuestra Infelicidad En esta Vida Se debe A que Estamos Escuchándonos A nosotros Mismos En vez De dialogar Con nosotros Mismos Tomemos Por ejemplo Esos pensamientos Que nos Saltan Al despertar No los Hemos Originado Pero ellos Comienzan A hablarnos Y nos Recuerdan Los problemas Del día Anterior Y dice Alguien Está hablando Y dice O pregunta ¿Pero Quién? Y vuelve A responder Nuestro Yo Y él Dice El cristiano En lugar De escucharse A sí Mismo Lo que Piensa Debería De Predicarse A sí Mismo El evangelio Todos los Todos los días Todos los días En lugar De estar Escuchando Lo que nosotros Pensamos Y creemos Deberíamos De agarrar La biblia Y empezar A predicarnos La verdad Del evangelio Quienes Somos En cristo Cómo Tenemos Que vivir Qué es Lo que Él ha Hecho Por nosotros Y entonces En lugar De estar Abatidos Angustiados Preocupados Desesperados Empiezo A ver Qué es Lo que Dios Ha hecho Por mí Cómo Dios Quiere Que yo Viva Cómo Dios Quiere Que yo Funcione Segundo de Corintios 5.17 La esencia De nuestra identidad Es de modo Que si alguno Está ¿En quién? En Cristo Nueva Criatura Es Las cosas Viejas Pasaron Ahora Han sido Hechas Nuevas Cuando empezamos A cambiar Nuestra forma De pensar Para meter La Biblia Cuando empezamos A buscar Nuestra identidad O a recordar Nuestra identidad Que tenemos En Cristo En la Biblia Y cuando empezamos A orar Y a depender Del Espíritu Santo Es cuando estamos Poniendo en práctica Tener el casco De la salvación Puesto Todos Los días Yo veo Yo veo La Biblia Y veo Nuestra vida Y la comparo Y no veo Un momento Donde podamos Quitarnos La armadura De Dios Siempre Estamos en guerra Siempre Estamos en guerra Y saben Cuando es que caemos Y pecamos Y la regamos Cuando nos sentimos Más fuertes Y sentimos Que podemos Quitarnos La armadura De Dios Porque Estamos fuertes Y entonces Empezamos A descuidar Esta Conexión Con su palabra Y empezamos A descuidar Nuestro tiempo De oración Con Él Y le ponemos Más prioridad Al trabajo Al entretenimiento A las cosas De la vida Incluso A nuestra familia Nuestra familia No va a funcionar Si esto no es El centro De nuestra familia Así que Yo quiero cerrar Con unas preguntas Para reflexionar Estás Intencionalmente Protegiendo Tu mente Usando el casco De la salvación O sea Eres Intencional En guardar Con la palabra Lo que piensas Porque si no estamos Siendo intencionales Alguien tiene El terreno libre Para ganar Aquí Ahora Otra pregunta Para que tú Puedas identificar ¿De qué maneras El enemigo Te ha atacado Recientemente En tus pensamientos? ¿Cuáles son los ataques Del diablo A tu mente Que has recibido Últimamente? Y que tú sabes Que estás batallando Con ellos Y los traes Y los traes Y los traes Y no has podido Salir de ellos Quiero que se den En cuenta Que esto Es un ambiente De batalla Espiritual Porque nuestra mente Está pensando No es tan importante Identificar Lo que pienso ¿Cómo podemos vencer? Número uno Si no conocemos La palabra de Dios Número dos Si no identifico Con lo que el enemigo Me está Atacando Todos los días Si es importante Que seas honesto Y digas La lujuria Es algo que el diablo Está usando en mi vida Esta forma de pensar Que no pasa nada Cuando veo una mujer O un hombre Y tengo deseos sexuales Y no es mi esposo No es mi esposa O simplemente Pues estoy teniendo Todas estas pasiones Desenfrenadas Ah pero es que No lo quiero identificar No, 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 no Espérate, espérate Espérate Que eso me hace sentir mal Es normal Todos son humanos Si no lo identificas Si no sabes ¿Cómo puedes orar En contra de este ataque En tu mente? Y así pudiera dar Muchos más ejemplos Pero este es el ejemplo Para que puedas tú Identificar y decir No, yo he estado siendo Atacado con esto Quisiera que pudiéramos Cerrar nuestros ojos Y dejar Que la palabra de Dios Haga lo que tenga que hacer En nuestro corazón Y en nuestra mente En nuestro espíritu En nuestro espíritu En el presente Padre yo pido Que tú hagas La obra De transformación En nuestros corazones A través Del poder De tu palabra Hablada Espíritu Santo Yo pido que nos Ayudes A poder ver E identificar En las cosas Que nosotros Hemos abrazado Y nos hemos amoldado A este mundo Y vivimos Capturados Con temor Con duda De quien eres tú Del avance Del reino Yo pido Espíritu Santo Que traigas Libertad Donde tú estás Ahí hay libertad Espíritu Santo Y yo pido que Se caigan Las fortalezas De las mentes Iglesia Empieza a orar Tú sabes Con lo que has estado Batallando En tus pensamientos Este es el momento De luchar El apóstol Pablo Le dijo De Corinto Les dijo No luchamos Como lo hacen Los humanos Sino que usamos Las armas Poderosas De Dios Para derribar Las fortalezas Del razonamiento Humano Y para destruir Argumentos falsos Destruimos Todo obstáculo De arrogancia Que impide Que la gente Conozca a Dios Y capturamos Los pensamientos Rebeldes Y enseñamos A las personas A obedecer A Cristo Padre Hay muchos pensamientos Rebeldes En nuestras mentes Y el apóstol Pablo Dice que Los capturamos Los llevamos Cautivos A la obediencia De Cristo Padre Me uno Con la iglesia A orar Señor Por esta libertad En nuestra mente Por esta Mentalidad Con esta Forma de pensar Del mundo Pido que hay una estabilidad En la mente Señor En todos nosotros Todo lo que ha estado Fluctuando Señor En nuestra mente Toda esta inestabilidad En nuestra mente Señor Pido que sea alineada Pido Señor Que sea llevada Cautiva A tu obediencia Señor Jesús Y que podamos ser libres De todo humanismo Padre yo oro En contra de toda Arrogancia Que impide Que te conozcamos Y que la gente Te conozca Señor Toda altivez De espíritu Señor Que se quiebre Señor En nuestras Formas de pensar Toda fortaleza Del razonamiento Humano Señor Pido que sea destruido Señor El día de hoy Para poder ser libres Señor Y vivir para ti Si tú nos visitas El día de hoy Y quieres Entregar tu vida A Cristo Jesús O si tienes Mucho tiempo Viniendo Asistiendo A vida abundante Pero no has rendido Tu vida a Cristo Queremos orar Por ti Si tú necesitas El perdón De tus pecados El día de hoy Y que Jesús Sea el Señor De tu vida Yo quiero pedirte Que levantes tu mano Ahí donde estás Porque queremos orar Puedo ver su mano Ahí Puedo ver su mano Sin temor Puedo ver su mano Puedo ver tu mano Puedo ver tu mano Ahí atrás Quiero que los que han Levantado su mano Hagamos juntos Esta oración Padre Te pido perdón Por mi rebeldía Y por mi orgullo Te pido que limpies Mi forma de pensar Mi forma de pensar Y que me des Un corazón nuevo Señor Jesús Enséñame A obedecer Tus mandamientos Para poder seguirte Y vivir Como un seguidor Tuyo Y dile junto conmigo Hoy puedo creer Que tú me Salvas Y que me das Vida eterna Juntamente contigo En el nombre De Jesús Amén